Falleció Luis Díaz, gloria del ciclismo colombiano Fue reconocido como un excelente rutero y pistero y ganador de varias de las carreras nacionales El pedalismo colombiano está de luto Luego de conocer el fallecimiento del ciclista vallecaucano Luis Díaz Quien era más conocido como la bala colombiana Díaz había nacido el 5 de septiembre de 1945 en Buga Y desde muy joven se destacó por su trabajo y victorias en el terreno llano Ganador en el ciclo olímpico Las victorias en la ruta y en la pista fueron innumerables Y se recuerda el título en la prueba de persecución individual de los Juegos Bolivarianos de 1970 Y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuatro años más tarde Luis además fue campeón en varias ocasiones de las metas volantes de la Vuelta a Colombia y el clásico RCN Las dos carreras por etapas más importantes del país Pasó por varios equipos Una vez retirado montó un almacén taller de bicicletas del que vivió por mucho tiempo En septiembre pasado se conoció la petición de Díaz a la nueva EPS en la que clamaba por una mejor atención Díaz luchó en los últimos años contra un cáncer y en varias ocasiones los medios de comunicación hicieron eco de la petición de su familia para que les ayudaran con el tratamiento Olga Ceballos su esposa fue la que afrontó esa dura pelea con la EPS para que le autorizaran las sesiones de quimioterapia y le dieran las órdenes de la medicina Luis Díaz será recordado por su punta de velocidad Las 18 veces que participó en la Vuelta a Colombia pero más por su don de gente y su felicidad permanente Gracias por ver el video